No sé si tienes la espinita clavada de despedirte de la afición, pero hoy lo vas a poder hacer aquí con ese homenaje que te va a dar el club. Sí, bueno, nunca se sabe cuándo va a ser tu último partido. Yo vivía ya cada partido que jugaba en Chapín como si fuera el último, porque jugar aquí es un privilegio para cualquier jugador delante de esta afición. Y yo desde el primer día que llegué aquí sabía que lo tenía que aprovechar y disfrutar al máximo. Y esa espinita no me ha quedado porque, como te digo, disfrutaba cada segundo que saltaba Chapín como si fuera el último. Hoy darle las gracias al club por el detalle que van a tener conmigo y bueno, también para despedirnos mutuamente de la afición. Bueno, Barba, ¿cómo te sientes hoy volviendo a casa para ver el partido en la grada? Bueno, una sensación extraña, ¿no? Después de cinco años viniendo cada domingo con esa mariposa, con esas sensaciones que se tienen antes de un partido, pues salir de casa y saber que no vas a jugar, que lo vas a ver desde la grada, que no estás ya dentro del equipo, pues es una sensación extraña, pero bueno, con las mismas ganas de que esto siga para adelante, que el equipo saque los tres puntos y bueno, hacía tiempo que no veía también a los compañeros, estar en el vestuario con los compañeros y bueno, animar lo que se pueda desde la grada para que el equipo saque los tres puntos. ¿Qué te han aumentado los compañeros cuando han entrado al vestuario? Bueno, con los compañeros es cierto que muchos de ellos no los conozco, bueno, hay muchos nuevos este año, pero a los que conocí del año pasado, bueno, nos hemos recibido bien porque tenía ganas de verlo y bueno, nada, nos echamos de menos, el fútbol y la vida es así, yo les deseo lo mejor este año y lo siguiente y bueno, que se consiga este año el objetivo y que sean felices, ¿no? Estás desde la primera temporada, desde el año de fundación, ¿cómo has vivido esa entrada en el terreno de juego de Padilla siendo el único jugador que ha jugado en todas las categorías con el Jerez? Pues yo me alegro muchísimo por Padilla porque, como tú dices, bueno, éramos los que quedábamos desde el primer año que ya llegamos aquí, hicimos ese esfuerzo, ¿no? Por venir desde tercera a la última categoría, ¿no? Con el proyecto que había aquí, hemos logrado llevar a este club, bueno, entre todos, ¿no? Pero los que quedábamos éramos Ale y yo hasta tercera división y bueno, las cosas del fútbol yo no he podido seguir por decisiones técnicas, pero él, bueno, él con su trabajo y su buen hacer ha podido quedarse este año y yo me alegro, le deseo lo mejor y ojalá pueda seguir jugando cuantos más minutos y más partidos mejor porque el Jerez lo necesita. Y la última barba, estamos viendo una tercera muy complicada, muy difícil, muy competida. ¿Qué esperas y qué cree que puede dar este equipo aquí en el grupo 10 de tercera? Pues espero que se compita. Como tú dices, la categoría es dura. Hay equipos, bueno, con grandes plantillas, grandes jugadores, grandes campos a donde tienes que ir a competir. Lo que exige esta afición, lo mínimo que exige esta afición es que se compita. Si se compita en cualquier campo y aquí no hay problema, lo único que puede pasar es que empate, que pierda o que gane, pero tenemos que competir en cualquier campo y a partir de ahí seguro que van a llegar los resultados porque me consta que el equipo tiene bastante calidad, Edu ha reforzado el equipo bastante bien y bueno, espero que se cumplan los objetivos sin tanta presión como otros años atrás, pero está claro que somos el Jerez y tenemos que darlo todo en cualquier campo. Pues Valva, ha disfrutado del partido. Muchísimas gracias.